Asesina pide ser tratada como bebé y exige pañales en prisión. En Escocia, Sophie Eastwood, una asesina trans de 36 años, ha exigido a las autoridades de la prisión de Polmont ser tratada como bebé. Hace 17 años fue condenada por haber estrangulado a su compañero de celda, que los guardias le apodaron Hannibal Lecter Jr., por los juegos mentales que usaba con ellos. Ahora dice identificarse como una menor, por lo que ha pedido pañales, ser alimentada con papillas y que los guardias le den la mano para salir de su celda. Algunas de estas peticiones ya se le han concedido por razones de derechos humanos. En 2019, Sophie cumplió su condena mínima y ahora busca salir de prisión. Sin embargo, el servicio penitenciario no planea liberarla y sugirió someterla a evaluación psiquiátrica, pero ella se negó, alegando que eso era sexista y transfóbico. ¿Qué opinas de las exigencias de esta reclusa? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.